Pedro, muy buenas tardes a vos, a toda la audiencia de Ciudad Televisión. Un gusto saludarte, Pedro. El gusto y el placer es mío. Efectivamente, como te comentaba, estuve participando justamente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, celebrado en el Estadio de Fortocarril Oeste, y bueno, arrancó justamente con la participación de más de casi 500 congresales de todo el país. Sí. Arrancamos con la sesión, por supuesto, donde en primer punto se conformó la mesa de conducción y acción política, una mesa colegiada, y bueno, seguidamente esta comisión de acción política con la participación y con los miembros de diferentes provincias para poder tener una participación en la conformación de esa mesa de carácter federal. Y bueno, de esta manera también se trataron dentro del orden del día, por ejemplo, la intervención del Partido Justicialista, del Consejo Provincial de Jujuy, y también la provincia de Corrientes, donde se designaron interventores que estarán justamente tratando de ordenar y poder activar los mecanismos y las herramientas para que se pueda lograr conformar justamente con la participación de todos los compañeros que quieran participar, integrar esas mesas de conducción provinciales, poder reordenar. Eso se tiene previsto poder hacerlo en el mes de octubre de este año, una elección interna de carácter nacional, donde también se pueda definir y diseñar las mesas directivas de conducción del partido en estas provincias. Y bueno, ya para el próximo año, en estos primeros meses, sería más o menos en el mes de marzo, estaría definido para el llamado justamente para poder elegir las autoridades dentro de nuestra provincia, por ejemplo, a nivel propiedario y en cada una de las juntas locales de cada uno de los municipios que componen nuestra provincia. Y bueno, luego de estos puntos dentro del orden del día, se abrió un debate, un debate que sirve para fortalecer, para construir una idea, para poder escuchar los consensos, los disensos. Y bueno, a partir de ahí también discutir la situación política actual y bueno, también hacer una autocrítica hacia nuestro partido, hacia nuestro gobierno, que bueno, fue justamente el ámbito que se pudo discutir y bueno, celebrar eso, la participación de justamente compañeros de todas las provincias. Y el debate tuvo momentos tensos en el sentido de la decisión, de la venencia, la pasión con la que uno se expresa o con la que tenemos la particularidad de expresar nuestras ideas, sobre todo en el ámbito del respeto y con la vocación de poder participar, de poder generar los mecanismos de una elección interna, de los candidatos, para que así, de esta manera, haya y esté garantizado la participación de todos y cada uno los que tengan el deseo, las ganas, las ambiciones de poder generar estos mecanismos y de participar en estos espacios. Claro. Pedro, por último y agradeciéndote este panorama de lo que fue el Congreso Nacional del Partido Justicialista, hoy en el microestadio de Ferrocarril Oeste, ¿va a quedar la conducción en manos de una mesa de acción política de la cual forma parte todos los vicepresidentes y entre ellos está la Liga Rás Quiroga? No, la mesa que quedó conformada, la mesa anterior estaba conformada y en la cual participaba Analia, en este nuevo diseño no, y es Sebastián Benítez Mola quien estará en la presentación de Chaco. Ah, bien, 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 bien. O sea que Analia no está integrando la conducción colegiada del Partido Justicialista. No, 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 en esta mesa que se conformó, no. Bueno, ¿qué otro hecho para destacar, Pedro Maidana, de este Congreso del Partido Justicialista? Bueno, se rindió homenaje también a compañeros muy valiosos del Partido Justicialista, con una larga historia, el caso del exgobernador Marín de La Pampa, que fue cuatro veces gobernador de esta provincia y que falleciera hace muy poco tiempo. También se rindió homenaje a Diana Conti, que también hace poco tiempo falleció. Y bueno, creo que tuvieron la oportunidad de expresarse intendentes, exgobernadores, senadores, diputados nacionales, militantes, todos tuvieron justamente la oportunidad de poder expresar su punto de vista, poder de esa manera también hacer oír y sentir también en lo que está sucediendo. Por ejemplo, los vestidos que comienzan a llegar, los telegramas a personal delantez, que bueno, lo que viene sucediendo con la cultura, lo que viene sucediendo también con nuestros jubilados, con los estudiantes, con los trabajadores, con justamente los pacientes oncológicos, con los comerciantes, con los comerciantes, con las pymes, con la producción. Y bueno, esto también en el análisis no faltó tocar todos estos temas, que son justamente lo que nos inquietan y nos preocupan, debido a que justamente se está pagando ese ajuste con la quita de recursos a nuestras provincias del interior para poder seguir garantizando por allí dentro de lo que es el área metropolitana o capital, ¿no es cierto?, y el pago de los intereses de deuda, está quitándonos a las provincias los recursos, y bueno, y esto trae aparejado la paralización de la obra pública, de obras tan fundamentales y necesarias. Creo que en este caso el norte argentino tiene un atraso muy importante con respecto a otras provincias que integran la geografía de nuestro país, creo que de esta manera, atacando al empleo, al trabajo, justamente se está afectando enormemente a los argentinos. Hubo la participación de los gremios, de la representación obrera dentro de la mesa de conducción, y que justamente también brindaban un panorama con respecto a esto y a la situación que están viviendo también esos sectores. Pedro Maidana, te agradezco muchísimo esta participación en Ciudad Televisión, con este resumen de lo que fue hoy el Congreso Nacional del Partido Justicialista, realizado en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo, un placer, y muy buena semana para todos ustedes. Gracias.